¿Cómo nos fue? En general fue muy positivo. Después del año pasado que ya intentamos reanudar las actividades después de una pandemia, esta fue una edición muy copiosa de gente. Identificamos varios días, varias fechas con picos que consideramos récord. Lo notamos en los estacionamientos de la unidad, del núcleo de la feria. Lo notamos en la propia asistencia a los eventos, tanto públicos como privados. Lo notamos en el tránsito vehicular de toda la zona. Pues la verdad es que sí fue una feria que tuvo una muy buena aceptación y que afortunadamente, insisto, tuvimos saldo blanco. Esa fue una situación que de verdad lamento mucho. Fue una decisión que se tomó de último momento. La premura entre el acontecimiento del sismo y lo que implicaba la instalación de infraestructura para el día de la función, pues fue muy corto. Por supuesto que le dimos mucho seguimiento a esta problemática. Los procesos, incluso si el propio gobierno municipal se hubiera encargado de hacer el diseño, la solicitud, la compra y la instalación de esa infraestructura de protección, nos hubiera llevado, por los propios procesos administrativos que un gobierno tiene, pudo habernos llevado semanas. Al final, en una situación de urgencia, pues se habilitó el área y afortunadamente no hubo ningún incidente que lamentar. Sin embargo, sigue siendo, por supuesto, un tema que junto con INAH, junto con los colegios de arquitectos e ingenieros, pues vamos a seguir revisando para que en las próximas semanas podamos tener ya una catedral, un edificio público tan importante, pues ya rehabilitado y que esté de nuevo en condiciones de ser seguro para el aprovechamiento de nuevos ciudadanos. Perfecto.